En medio de su visita por España, el próximo mandatario de Colombia, Iván Duque, manifestó que en los próximos días el país conocerá al grupo de hombres y mujeres que harán parte de su gabinete para el periodo 2018 a 2022, él anunció. Lo hizo durante el evento Nueva Economía Forum en la ciudad de Madrid, donde reiteró que su equipo de ministros será el primero paritario que tendrá la historia de Colombia, haciendo referencia a que habrá el mismo número de hombres y mujeres. Asimismo, el mandatario electo aseguró que los nuevos ministros no estarán ahí por cálculo político y señaló que va a endurecer las penas para los corruptos y eliminar la casa por cárcel. Además, indicó que su mayor prioridad es hacerle frente al narcotráfico y al asesinato de líderes sociales. Luego de su participación en el evento, Duque aprovechó su estadía para visitar el Estadio Santiago Bernabéu y reunirse con Florentino Pérez, presidente del equipo español Real Madrid, con el que compartió su destreza para el fútbol sobre el césped del mítico estadio. Con este encuentro, el mandatario colombiano concluyó su visita por España luego de reunirse con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente Barack Obama, entre otros líderes políticos y sociales. Fuente Sistema Integrado Digital Temas Iván Duque Fuente Sistema Integrado Digital Temas Iván Duque